¡Prepárense para un tiempo de masacres y de muerte si fracasara la revolución bolivariana! ¡Prepárense, Potro Álvarez! ¡Póngase las pilas todos! ¡O lo hacemos entre todos! ¡O vamos a ver qué pasa con esta patria! Buenas tardes Venezuela, basta de tanto atropello Ya que también fui chavita y también vote por ellos Porque la revolución que nos dejó el comandante Se la robó Diosdado y su cuerda de falsante Cuantos muertos no han habido por estar tan desunidos Y siempre le echan la culpa a los Estados Unidos Como un país tan rico y tan perseverante Puede estar gobernado por unos narcotraficantes Este diciembre no hay ayaca, no hay insumos, no hay comida Nos arropa la escasez y la inflación va para arriba Todos somos venezolanos y tenemos necesidades Ya es hora de abrir los ojos y de cantarles sus verdades Hacen video en cadena de intimidación Para que la gente no vote en contra de su corrupción Basta de tantas mentiras en su gobierno de falacia Quiero vivir en Venezuela libre pero en democracia No nos van a callar No nos van a callar dime que no va a parar, si el pueblo sale a la calle esto tiene que cambiar no nos van a callar, no nos van a callar dime que no va a parar, si el pueblo sale a la calle esto tiene que cambiar vivimos momentos difíciles entre un mar de pirañas donde politiqueros al mismo pueblo es el que engañan con una doctrina imaginaria socialista la cual pueden engañar solamente a los periodistas y en donde esta la promesa un proyecto socialista si cada dia se ven mas millonarios a primera vista viajan por el mundo toman wiki y comen caviar y el pueblo haciendo cola para poder compremercal hablan de delincuencia y promueven la cocaína y los pacos de civil roban al pueblo en la asesina metanse pal bar y pregúntenle a la vecina si en la farmacia de arriba consiguió su medicina mis letras han adulterado sus pensamientos cerrados ya que el pueblo no es inculto porque hemos estudiado esta canción no es pa que vengan y suenen las emisoras es solo pa recalcarle que pronto llega su hora no nos van a callar no nos van a callar dime que no va a parar si el pueblo sale a la calle esto tiene que cambiar no nos van a callar no nos van a callar dime que no va a parar si el pueblo sale a la calle esto tiene que cambiar esta canción quiero que le quede bien claro que no es ninguna propaganda politica es otro venezolano mas que esta cansado de lo mismo cansado de las colas cansado de la escasez cansado de la delincuencia cansado de la inflacion si tu quieres que venezuela cambie tu tambien tienes que cambiar por tu granito de arena sale el 6 de diciembre a votar walking fine bajes que el baterista es el que la produce ya basta de que nos estén dividiendo por un color venezuela es una sola no puede estar dividido en rojo en amarillo en blanco en azul un sobrino de silia flores y un ahijado de nicolás maduro habrían sido capturados en una operación a cubierta de la administración para el control de la droga la dea en conjunto con el fbi la reglaje si te quieres que el truit de la guerra ya no es casi que el truco que se 자�an a los estes partidos ahí si te van a las costas o el truco ya no lo tienes perdido en un parque